Queremos poner en conocimiento toda la población, algo que viene sucediendo en todo el país y quizás algunas personas ya estén en conocimiento, otras no, pero bueno, tiene que ver con una falta de insumos en lo que es la licencia de conducir. La licencia de conducir, ustedes saben que es una tarjetita que se imprime en la oficina de licencias, cada persona que viene a realizar el trámite pasa por las pruebas y una vez aprobado, se le da la licencia, obviamente previo al pago de las tasas e impuestos, obvio. Ahora bien, lo que está sucediendo es que por falta de designación de un director nacional de seguridad vial, ese es uno de los motivos, no se están proveyendo a la provincia estos insumos que son las tarjetitas, es decir, no están faltando las tarjetitas para poder imprimir la licencia de conducir, básicamente en torno a eso va a girar esta conferencia. Es decir, como nos faltan las tarjetitas porque en la Agencia Nacional de Seguridad Vial no hay designado un director, la provincia de Buenos Aires determinó que a través de una resolución por el tiempo que dure esta circunstancia, es decir, la falta de los insumos, ya sea por falta de pago, por falta de una designación de autoridad, motivos que son ajenos a la Municipalidad de Salto, la provincia de Buenos Aires lo que ha determinado es, a través de una resolución, disponer que aquellas personas que en estos momentos tengan que renovar el carnet o iniciar su licencia, tengan que tener obligatoriamente la app, es decir, una aplicación que es Mi Argentina, que creo la mayoría la conoce por las vacunas y demás, o ha tenido que descargarla por las vacunas precisamente, en esa aplicación que se llama Mi Argentina, que voy a tratar en este momento de abrirla, ahí va a aparecer la licencia de conducir y junto con la licencia de conducir va a haber una constancia que va a emitir la oficina de licencia de conducir donde consta el trámite aprobado, este es un modelo de San Nicolás, pero bueno, no hicimos tiempo de probar uno de Salto, pero este es el modelo, va a decir en vez de San Nicolás, acá va a decir Salto, con lo cual, vamos a hacer un repasito rápido, mientras dure la circunstancia de no poder contar con los plásticos para poder emitir las tarjetitas que son las licencias, los que en estos momentos tengan que renovar o iniciar un trámite de licencia de conducir, van a tener que tener descargado en la aplicación Mi Argentina, y ahí van a ir a una parte que es Mi Documentos y le va a aparecer la licencia de conducir. Junto con esta aplicación donde aparece la licencia de conducir y el trámite aprobado por la oficina de licencia de conducir, eso es válido para circular en principio hasta el primero de marzo de este año. ¿Sí? Dale Gastón. Una pregunta importante, ¿me permite circular sobre la Provincia de Buenos Aires o en todo el país? Muy buena pregunta, se puede circular en todo el país, lo que se aconseja obviamente, es la obligación, vuelvo a insistir, es esto, que es la constancia que le va a entregar la oficina, más la, ahí estoy tratando de imprimir, perdón, de mostrar la licencia, bueno, acá está la licencia, digamos esto para la cámara, esta sería la licencia que está en la aplicación Mi Argentina, esta es la mía, está en reverso y reverso, entonces yo tendría que, si lo iniciara hoy al trámite, circular con estas dos cosas, es decir, con la licencia en Mi Argentina y la constancia de aprobación en licencia de conducir. Ahora, esto, vuelvo a insistir, esto es temporario hasta que se pueda, es excepcional, hasta que se pueda solucionar un tema que es a nivel nacional, esto pasa en todos los municipios de la República Argentina, la Provincia de Buenos Aires ha adoptado la modalidad de emitir este comprobante, conjuntamente con esto. ¿Qué pasa con la gente que no tiene la aplicación? Muy bien, hemos consultado eso, nos han dicho que prácticamente no tuvieron casos, ahora bien, si en el caso que no lo tuviera porque hay una imposibilidad, obviamente que esto sí es ineludible porque esto es algo que físicamente el centro de licencia lo va a emitir. Ahora, se recomienda que aquellas personas que no tengan o no puedan tener acceso a la app, Mi Argentina, que lo puedan, en todo caso que alguien, habría que verlo esto, pero si le pueden prestar un teléfono para poder hacerse Mi Argentina, la aplicación Mi Argentina, descargarse o que le aparezca el documento y después hacer una captura de pantalla, guardar la foto de la captura de pantalla y devolverle el teléfono. Eso sería, no sucede esto, pero bueno. Volviendo a la pregunta, es muy importante, está bueno eso tenerlo en cuenta porque justamente para la gente más adulta que le cuesta más moverse con eso, sería importantísimo. Perfecto, claro. Lo que pregunta Gastón es, para aquellas personas que, por ejemplo, no tienen la respuesta, sirve para eso, ¿no? Para aquellas personas que se les imposibilita circular con la app y demás, esto es importante, que lo que digamos en esta conferencia de prensa, a cada persona que se acerque a la oficina de licencia de conducir, Pamela y los chicos... Sí, vamos a estar dispuestos a informar y a atender a todos personalmente, para llevar la tranquilidad porque esto es como que nos ponen en un lugar que no podemos hacer nada por el municipio, es esto lo que, la facilidad y el acompañamiento personal, digamos, es lo que podemos ofrecer para que todos entiendan y que se queden tranquilos, porque es a nivel nacional, todo el mundo va a andar igual, no es que nosotros somos de acá de Salto o algún lado de alrededor, digamos. Entonces, queremos llevar la tranquilidad y que se queden tranquilos, que todos van a funcionar de la misma manera. Hay una cosita más para aportar, que lo dice la misma constancia, al pie, dice que una vez que finalice el plazo excepcional, digamos, de circulación con la constancia de cumplimiento del trámite, más la app, una vez que finalice eso y solucionado el tema de las tarjetas, hay que ir a retirar el carnet físico. Eso es importante porque así lo dice la resolución, así lo dice la constancia del trámite, con lo cual van a recuperar o van a tener o obtener el carnet físico. Eso quédense tranquilos porque va a suceder. Así que volvemos a insistir, esta situación es excepcional, esto tiene que ver con básicamente un problema que está teniendo la Oficina Nacional de Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eso es lo que incluso dice la resolución de la Dirección Provincial de Licencia de Conducir que habilita a circular con lo que nosotros le estamos contando. Es decir, todo esto está escrito, todo esto es público, lo pueden chequear en cualquier municipio. Nosotros hemos hablado con municipios vecinos, Caso San Nicolás se está haciendo esto, todos los municipios lo están haciendo. Mar de Plata, es decir, en la costa está circulando gente de esta forma. Quédense tranquilos porque, como dice Pamela, es una situación general. Sí, ya hace rato que están trabajando de esta manera, acá el municipio intentó con el recurso que teníamos seguir entregándolas para ver si se solucionaba y bueno, este es el momento final que tenemos que tomar esta decisión. Seguramente en ese asesoramiento que se haga particularizado, porque sabemos por ejemplo que hay trabajadores de choferes de camiones que cruzan fronteras y demás, se les va a dar o se les va a indicar que viajen con la resolución, que estén bien nutridos de toda la documentación para evitar cualquier inconveniente, porque las jurisdicciones tienen su propia metodología de circulación, más allá de que todos comparten que la app es válida porque es algo nacional, cada provincia emite sus propias resoluciones, así que desde la oficina se les va a indicar que viajen también con la resolución encima a aquellas personas que tienen que traspasar las fronteras y demás, son casos muy particulares, pero bueno, no por eso debemos dejar de mencionarlo que es lo que estamos haciendo. Así que, bueno, no sé si ha quedado claro, repetirlo nuevamente, si está claro, Bárbaro, Pame, ¿estamos bien? Bueno, estamos a disposición, cualquier duda se acercan al centro de licencias y se les va a informar con toda tranquilidad qué es lo que está pasando y cómo tienen que proceder. Muchísimas gracias y que tengan buenos días.